... Yo os voy a hablar de algo que afecta a muchos ámbitos distintos. Mi ámbito es el, dicen, el musical, yo diría el sonoro, como habéis oído en la presentación, llevo mucho tiempo haciendo esto, pero nunca he tenido formación de ningún tipo musical ni técnica. Mi formación ha sido una formación y mi aprendizaje, ha sido un aprendizaje tremendamente social y de eso precisamente os quería hablar. Con ese término de posmúsica, que es un término intencionadamente, pero bien intencionadamente provocador de crítica y de pensamiento, lo que os quiero transmitir es sobre todo no un estilo de música, no un nuevo estilo, no una nueva tendencia, no es la última cosa que está ocurriendo en la música, pero es algo que está ocurriendo muy trascendental en la música y está ocurriendo en otros ámbitos creativos también. Es un ámbito, es un fenómeno que yo diría abarca a todo lo imaginable desde el punto de vista creativo en la actualidad. Sin embargo, es un fenómeno que comenzó a ocurrir hace mucho tiempo, pues es una situación en la que vivimos actualmente que se ha gestado a lo largo de mucho tiempo. Y también os quería comentar un par de detalles al respecto que creo que van en contra de algunas de las ideas más extendidas en la actualidad. Una primera observación con la que me gustaría comenzar, muy sintética, este ámbito de la música experimental, el arte sonoro, es un ámbito que algunas personas definen y en algunos sitios lo podréis encontrar como nueva música. Algunas personas piensan que este tipo de música rara, más o menos extraña, novedosa, es una cosa muy reciente y es algo que está ocurriendo ahora como una última tendencia. Bueno, esta nueva música, como la queramos llamar, pues como veis aquí, como se menciona aquí, es más antigua que el rock and roll. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que como referencia, como referencia dentro de nuestros esquemas de música de desarrollo más recientes, de música popular y como un punto histórico que todo el mundo reconoce, este tipo de música comenzó, de hecho, hace mucho tiempo. Y hay muchos referentes históricos posibles. Si yo utilizo el más clásico y uno muy habitual y uno que además es muy interesante, este referente, porque tiene muchas consecuencias, porque implica una conexión artística, musical, política, histórica, de una tradición que ya es de un siglo, comienza con, podemos fijarnos en este punto histórico, que no es el único, pero sí es un punto histórico muy significativo, comienza con uno de los múltiples manifiestos futuristas, de principios del siglo XX, que se editó, bueno, se gestionó y se creó y después se publicó más tarde, pero se escribió, como tal manifiesto, pues hace aproximadamente un siglo, hace 101 años. Hace 101 años ya hubo un movimiento, por tanto, un movimiento en aquella época de las denominadas vanguardias, que promovía no solo un cambio importante, radical en la música, un cambio que afectaba, como probablemente muchos aquí sabéis, no solo la música, la música era una manifestación más de esa idea utópica del mundo futuro que tenían los futuristas, y que coincidía además con muchas otras cosas en la época, en esa época tan turbulenta de la historia reciente. Bien, pues en ese manifiesto él proponía no solo utilizar nuevos instrumentos extraños, como esos que ves en esa fotografía, que son instrumentos que él, que son además instrumentos muy primitivos para la época, son instrumentos que no utilizan electricidad, ni utilizan magnetismo, son instrumentos mecánicos que él creó, tratando de simular un intento un poco difícil, un intento un poco pobre, pero tratando de hacer algo mucho más relevante que eso. Lo que él propuso en su manifiesto, el llamado arte de los ruidos, fue incorporar en el ámbito de la música, en el ámbito de la creación, al igual que lo estaban haciendo en el ámbito de la pintura, del cine y de muchas otras prácticas artísticas, incorporar todos los sonidos imaginables que existen en el mundo. Básicamente lo que Luigi Roussolo, este futurista que en realidad era un pintor, no era un compositor, lo que él propuso fue que podemos hacer música con cualquier cosa, el mundo entero a nuestro alrededor está lleno de materiales interesantes, materiales apasionantes, además esos materiales sobrepasan con creces todo lo que conocemos en música, que hacemos con instrumentos. Entonces, una ampliación, en uno de sus sentidos, una ampliación de la creación musical a todo el universo sonoro que tenemos a nuestro alrededor. Esa referencia histórica, a quien le interese, la vais a encontrar en numerosas ocasiones, es un punto para mí que indica, por lo menos, la magnitud temporal de esta práctica artística. Pero hay otro componente también muy importante que afecta o que explica y que además critica esa idea de vanguardia. La vanguardia se supone que es algo que ocurre y que se adelanta a su tiempo. Después, en el futuro, las cosas se parecen, de una forma más común, se vuelven más normales a aquello que era tan raro en el pasado. Bien, esto ha ocurrido en algunos casos históricos, pero ha habido otros muchísimos casos históricos en que eso no ocurre. La vanguardia, desde el punto de vista, no es un momento histórico, es un estado de cosas y ese estado de cosas se sigue manifestando en la actualidad. Hoy en día, además es muy interesante, para quien quiera reflexionarlo y preguntarse sobre las causas, hoy en día, cualquier persona normal, ciudadano medio, sabe quién es Picasso y prácticamente nadie sabe quién es Luigi Roussolo. Esos dos ámbitos del mundo del arte contemporáneo, de la música, comparada con el arte contemporáneo, la parte de la creación visual y objetual, son dos mundos muy distintos y han ido en paralelo durante el último siglo haciendo cosas muy distintas y teniendo cosas, consecuencias en la sociedad muy distintas. La mayoría de la historia que se cuenta sobre la historia de la música reciente, lo que ha ocurrido en el siglo XX, incluyendo música contemporánea, música clásica, la evolución del siglo XX, música popular, el rock, el pop, la mayoría de esas historias tienden a ser historias de cronología y tienden a ser historias que tratan de darnos una idea de una secuencia de lo que ocurrió. Mi visión de este fenómeno, que normalmente suele estar basado en la mayoría de esas historias, en personajes, en figuras clave, en grandes compositores, en grandes inventores, eso, por supuesto, tiene su relevancia y es la historia más habitual. La historia que a mí me interesa es una historia social que ocurre desde esa época y ha afectado a una cantidad ingente de personas. Y eso ha ocurrido a tal escala, amplificándose en las décadas recientes, que en la actualidad, desde mi punto de vista, vivimos una época sin precedentes históricos en la creación musical, como ocurre, por supuesto, en otros ámbitos. Pero tiene un momento histórico, vivimos en un momento histórico desde esa perspectiva que no tiene parangón y no ha ocurrido nunca antes en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo interesante de este momento? La cantidad de creadores que abarca este ámbito de música experimental, arte sonoro, es tal, y cuando me puse a pensar en esta charla y a tratar de elegir algún ejemplo sonoro o musical, decidí no elegir ninguno, por varias razones. Una de ellas, por esta inmensidad de ese territorio. Otra de ellas, porque ocurre a escala global, a escala internacional, en todo el mundo. Ocurre con todo tipo de creadores, con todo tipo de formaciones, con artistas que no tienen ninguna formación también, con artistas que proceden del mundo de la creación visual, de la literatura, del teatro, de muchas otras cosas, y han acabado en ese territorio sonoro o musical. Y eso es uno de los aspectos tremendamente interesantes de lo que está ocurriendo, ya digo, desde hace unas décadas. Esos términos de música experimental, arte sonoro, por supuesto, no son una cosa tan rara como eran hace tiempo. Se encuentran, lo podéis encontrar fácilmente en Wikipedia y en cualquier otro sitio que si queréis informaros más y queréis acceder a ese conocimiento. Otra forma, casualmente, coincidente, en lo que, otra forma fabulosa de poder acceder a ese territorio tan vasto, es de hecho una fonoteca de arte sonoro que está en este centro, en el puerto de Castilla. En este centro, con la colaboración del centro, creé una fonoteca de arte sonoro. Esto no es una charla de presentación de esa fonoteca, pero sí os digo que es un recurso en internet para poder escuchar y para poder conocer el trabajo de miles de artistas. Y eso es precisamente lo interesante. En esta colección, que es una colección subjetiva, una colección personal, que resulta del intercambio que yo he tenido con otros artistas directamente, hay más artistas que discos. Y la cantidad que hay es una cantidad del orden de los 10.000 artistas distintos de todo el mundo. Esa es una fuente, como digo, quien quiera interesarse por este mundo, el material está aquí en la fonoteca, en el centro puerto de Castilla, pero la parte de escucha y de internet, por supuesto, está cibernéticamente en todas partes. Bien, pues, la primera cosa que quería deciros como concepto importante es, ahora que hablamos de internet, es que internet no es la causa de este fenómeno. No es, parece, últimamente, desde hace ya unos años, que internet es la causa universalis de todas las cosas que vivimos. Lo es de muchas y, sobre todo, yo creo, personalmente, que lo que hace es amplificar y acelerar ciertos procesos que ya existían y este, para mí, es un caso histórico de ese tipo. Internet, os voy a dar un ejemplo histórico muy particular que yo viví y este es solo un ejemplo entre muchos posibles históricos de qué cosas ocurrieron antes de internet que provocaron fenómenos muy similares, fenómenos equivalentes y ahí es donde yo creo que hay que usar las causas reales de lo que vivimos en la sociedad. En concreto, mi caso personal, mi experiencia personal ocurrió durante los años 80 con una cosa que parece muy irrelevante y muy no relacionada directamente con la creación que es la existencia de las cassettes. Entonces, las cassettes que se generaron con un producto comercial, con un destino comercial, claramente, para poder reproducir música, acabaron en aquella época en las manos de una comunidad de creadores interesados en hacer algo más que simplemente reproducir música, acabaron convertidas en poco tiempo sin que nadie lo organizase, sin que nadie lo planease ni lo dirigiese, sin ideología común ni objetivos comunes, acabaron en una cosa que en aquella época se denominó la cultura del cassette. ¿Y eso qué era? ¿Era una especie de idolatría del cassette? No, lo que hacía era simplemente utilizar esa tecnología, esa manifestación de esa tecnología tan sencilla y tan barata en aquella época y tan accesible a muchas personas para crear y para difundir la creación. Y lo que ocurrió es, desde mi punto de vista, uno de los múltiples casos históricos pre-internet en los que se generó una red global de intercambio, de creación, de intercambio, de interacción entre creadores a través de cassettes, por supuesto, utilizando el sistema postal. El sistema postal es una red muy antigua que tiene su velocidad y tiene sus características hoy en día prácticamente utilizada solo para lo que compramos por internet y esa estructura global, como digo, insisto, internacional, generó de forma naturalmente, socialmente hablando, espontánea, generó esa red. Y en esa red de intercambio y de exploración y de creación fue donde yo, entre comillas, me eduqué en mi experiencia creadora, sonora y musical. Otros ejemplos históricos y en preguntas sobre qué otros ejemplos históricos posibles hay, hay muchos de situaciones de lo que yo llamo socialización, me gusta más ese término, aunque tiene siempre el peligro de relacionarlo con el clásico significado político, no en el sentido tradicional político, sino en el sentido de expandirse en la sociedad sin ningún control y sin ningún diseño en su expansión. Ese proceso de socialización de la tecnología con consecuencias sociales importantes ha ocurrido en varias ocasiones de diferentes maneras. Otro ejemplo es el gramófono, no en sí por la tecnología, sino por lo que ocurrió. la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de que cuando se empezaron a distribuir los discos de gramófono en todo el mundo era la primera vez que millones de personas podían escuchar cierto tipo de música que antes era imposible para ellos. Y eso tuvo sus consecuencias en la escucha y en los criterios estéticos de lo que ocurrió durante el siglo XX. Otro ejemplo que es una extensión de eso anterior es la desmaterialización de la música que ocurrió con la radio. La digitalización, el paso analógico a digital, Internet, no es el primer momento histórico en que las cosas se han desmaterializado. Ya hubo otros momentos históricos anteriores y la radio es uno de ellos. En esa época, en los años 30, cuando los aparatos de radio se hicieron muy baratos y accesibles a millones de personas, también colapsó la industria discográfica a consecuencia de la crisis económica de aquella época y a consecuencia de que era más práctico, más fácil, más barato y más accesible tener una radio y por tanto escuchar música por streaming, por la nube de aquella época. Y el magnetófono hizo, entre otras cosas, socializar la grabación. Socializar la grabación, hacerla accesible a muchas personas, significó que muchas personas empezaron a crear independientemente. Y de hecho, la historia de la creación musical y otras muchas también, es una historia policilética que quiere decir que tiene muchos múltiples orígenes, que no se puede asignar a una única secuencia histórica de unas figuras claves en esa historia. Está en esas figuras, pero la inmensa mayoría de los creadores hoy en día se han nutrido de generación intuitiva de trabajar con las máquinas directamente porque las máquinas se han hecho accesibles. Esas máquinas también. Y esas máquinas yo las veo con una perspectiva muy positiva como tutores nuestros si trabajamos con ellas, si cooperamos con ellas de forma creativa. Por supuesto, el ordenador. El ordenador que es el entorno sincrítico actual, el entorno donde todo se combina de una forma directa en la posibilidad de creación, de generación, de producción, de comunicación y de intercambio todo en una sola máquina. Esa máquina universal que hace todas esas cosas. Por supuesto, esa máquina no solo está corporizada en el aparato ordenador que llevamos en la bolsa. Esa máquina ordenador se extiende a toda esa estructura de comunicación y de intercambio. Y por tanto, ¿a qué es lo que estamos asistiendo? ¿Qué es lo revolucionario? ¿Qué es el gran cambio? ¿Por qué este momento me parece tan interesante y tan importante en la historia de la música y en la historia de la creación? Lo que estamos viviendo de una forma intensificada, amplificada y acelerada con Internet es una socialización de la creatividad. Socialización, insisto, en el mejor posible sentido del término. El número de creadores hoy en día, el número de personas que crean hoy en día es el mayor que ha ocurrido nunca antes en la historia. En el ámbito que yo conozco más directamente de la creación sonora y musical, la cantidad de gente que crea está en el orden de los millones de personas en todo el mundo. Muchas personas están creando. Además, en combinación con eso, en paralelo, al mismo tiempo, nunca antes en la historia se han compartido las mismas herramientas por tantas personas. Por ejemplo, el software que se utiliza para la creación sonora es, hay diferentes programas, por supuesto, pero las acciones, las estrategias y las técnicas para hacer las cosas que se hacen son equivalentes. O sea, que en otras palabras, podemos interpretar esta situación como que todos tenemos la misma herramienta, básicamente. Además de eso, ocurre otra cosa. El acceso a la herramienta, que ocurre, insisto, en este ámbito y como sabéis muy bien en otros ámbitos, el acceso a la utilización de la herramienta nunca antes ha sido tan inmediato. No hace falta estudiar diez años de piano para empezar a manejar ese tipo de herramientas. Esto no niega el piano y no niega esa tradición. Lo que hace es añadir otra capa distinta de experiencia creativa. Y en esta situación, combinando todos esos factores, lo que está ocurriendo y lleva un tiempo ocurriendo ya, es que estamos en un momento en que la tecnología se vuelve transparente. ¿Qué quiere decir transparente? Se vuelve, en realidad, todo el mundo habla de tecnología, en la actualidad, todo el mundo insiste en que vivimos una revolución tecnológica, sí, pero hay otra cosa que está ocurriendo. Una parte esencial de una revolución tecnológica es cuando la tecnología, cuando incorporamos la tecnología. Esto ocurre desde el principio de la humanidad, naturalmente, como sabemos. Y la humanidad es por definición tecnológica, siempre lo es, siempre lo ha sido, siempre lo será. Entonces, para mí lo interesante no es la revolución tecnológica. Ha habido otras revoluciones tecnológicas anteriores hace mucho tiempo, mucho mayores que las que vivimos en la actualidad. Sin embargo, una cosa que está ocurriendo ahora de forma acelerada es la expansión, la socialización de esa tecnología a tantas personas tan simultáneamente y además la estamos convirtiendo en algo transparente. Transparente, con ese término, quiero decir que esa tecnología se convierte en algo habitual, tan habitual que forma parte de nuestra existencia cotidiana. Solo la notamos cuando deja de funcionar y eso es un proceso que podríamos llamar de ciborgización, es decir, de incorporación hasta el estado de ciborg. Ese estado de ciborg no es un robot tipo Terminator, sino que es el estado en el que hemos vivido desde el paleolítico y eso es lo que está ocurriendo con estas otras herramientas a una escala gigantesca en las últimas décadas, sobre todo. Por tanto, que es lo que ocurre y esto que veis aquí lo creo firmemente. Todos somos creadores en potencia de la actualidad, con muchas más capacidades y con otro aspecto crucial de lo que también ha ocurrido y de lo que se habla muy poco que es el derecho a crear. El derecho en la actualidad, el tener la posibilidad de hacer eso es enormemente mayor del que existía hace 15, 20 años. Muchísimo mayor. Y eso es consecuencia de ese entrelazamiento entre estética, sociedad y creatividad cuando se socializan esos procesos. O sea que yo añado esta otra cosa, esta otra capa a lo que ocurre ahora que no ha ocurrido antes. Nunca antes este proceso o todos estos procesos creativos están fuera de control y una vez más en el mejor sentido, están fuera de control. Lo que ha ocurrido y está ocurriendo en la actualidad de una forma acelerada es la creación de técnicas, estéticas, formas de presentación, formas de estructuración y generación del trabajo creativo que están abiertas a ese funcionamiento y a esa selección natural que ocurre en el mundo exterior. El mundo exterior fuera del académico, fuera del mundo regulado. Una vez más, esto no niega el mundo académico, pero hace referencia a la brutalidad, a la enormidad de este fenómeno social y a las consecuencias que tiene. Una de las más principales desde mi punto de vista que están ocurriendo es que el virtuosismo hoy en día desde el punto de vista musical no está tanto en el instrumento cómo de bien tocamos un instrumento, cómo de bien lo manejamos, sino que precisamente cuando la tecnología se hace transparente y se incorpora, el virtuosismo de forma natural se transforma en un virtuosismo espiritual. Es decir, un virtuosismo de la mente, de la capacidad, de los sentimientos. Ese virtuosismo se expresa, cualquier persona en principio lo puede ejecutar y de eso, en mi opinión y en mi experiencia, tengo contacto con muchos artistas, creo que los artistas que mejor crean en la actualidad no son los que mejor conocen las herramientas, sino los que más capacidades tienen o los que más trabajan en sus capacidades, que no son las instrumentales tradicionales. Y en ese sentido, pues este para mí es el momento de la verdad. Creo que vivimos un momento de la verdad sin instrumentos en este contexto y con esa explicación, en ese sentido al que me refería antes. Vivimos en un momento de la verdad porque ahora es el momento de demostrar de lo que somos capaces si la tecnología es equivalente, si las herramientas son equivalentes, si el acceso es equivalente a esas herramientas. Y ese momento a la escala a la que se produce hoy en día no ha ocurrido nunca antes. Y por tanto, con esto concluyo, más o menos lo que estoy, una forma de enmarcar estas ideas en la situación actual es mirar a ese otro dios griego, aparte de Kronos, de Kronos, el dios del tiempo en el que siempre pensamos y que siempre está en nuestra definición de lo que es el tiempo. Hay otro dios griego del tiempo que es Kairos y ese otro dios griego del tiempo define un concepto del tiempo, una intención del tiempo y una problemática del tiempo completamente distinta, que no es la cronológica, sino la del momento decisivo en que las cosas cambian, el momento decisivo en que hay que tomar una decisión o hay que actuar y esa es la kairología en oposición a la cronología. Y con esto, pues, se agradezco mucho, espero que se haya partido interesante. Gracias.